¡Octavio! ¿Qué es esto? Veo bolsas, botellas, regalas en toda tu parcela. ¿Acaso no sabes que contaminan el suelo y el agua? Que son necesarios para ti y tu cacao. María, no te enojes. Ahorita lo recojo. Muy bien, Octavio. Recoge todo y echa en el micro relleno. Te sentirás más contento con tu parcela limpia. Y yo también. Instala cacao fino y de aroma en armonía con el ambiente. Es un mensaje de la Alianza Cacao Perú y USAID.